Para mí la educación es fundamental, es donde se apoya toda la sociedad. Una buena educación incluye una buena persona, una sociedad con un nivel muy alto, unas personas que tienen una responsabilidad socialmente, profesionalmente, pero sobre todo lo que más me gusta en la educación es educar en los valores, que ahora se están perdiendo muchos por desgracia, en los valores de la solidaridad, en los valores del amor, en los valores del respeto, en los valores de saber valorar y apreciar lo que podemos aprender. No solamente está la educación en recibir, sino también en dar, en darnos a otras personas, intentando dar lo mejor que tenemos de cada uno de nosotros. Y en eso este foro me ha parecido genial. Gracias. 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 Gracias.